Hola, soy Alex y el día de hoy les presentaremos las líneas de monofilamento High Catch de Momoi. Contamos con carretas de 1 y 2 libras, en medidas de 20, 30, 40, 50, 80 y 100 libras. Colores amarillos de alta visibilidad, azul y transparente. Esta línea de monofilamento la puedo utilizar para cualquier día de pesca o torneo. Todos estos productos los puedes encontrar en nuestra sucursal en Cancún o en www.bluebytacool.com ¡Gracias!